La Secretaría Académica, que es de quien depende, es de los institutos. Y queremos agradecer que sean nuestros institutos pro-universitarios desde donde se lanza en San Juan la campaña Escuelas sin Discriminación. Campaña que seguramente se va a reír después a lanzar en las escuelas secundarias, en las escuelas secundarias de la provincia. Y creo, como recién decía Rodolfo, de su importancia discutir estos temas, compartir, debatir, capacitarlos, reflexionar, porque las situaciones de discriminación se dan al interior de las escuelas, pero como recién decía un periodista, no únicamente en las escuelas, en distintos espacios sociales, incluso en el interior de las familias o de los grupos sociales, de las clases sociales de Andalucía. Entonces, empezar con las escuelas y el efecto multiplicador que eso va a tener, porque seguramente la escuela lo va a explicar. La idea es que después usan proyectos para realizar con la gente los estudiantes para trabajar estos temas. Es cierto, empezamos con la capacitación de los docentes, pero le ven después, y no docentes, y trabajan con estudiantes. Yo quiero, desde la Secretaría de Extensión, decir que estamos muy satisfechas y satisfechos de que los institutos pro-universitarios formen parte de las actividades de extensión del rectorado, que no sé si ustedes saben, a partir de la próxima reunión del Consejo de Extensión, el Conex, los hijos tienen una voz, una representante, porque han sido incorporados, una ordenanza del Consejo Superior, la iniciativa de la Secretaría, a todas las actividades de extensión, a todas las convocatorias de extensión, y a los financiamientos que para extensión tengan. Así que esto también es parte de la prioridad que tenemos que darle a los institutos, y en eso, con dos citas, seguramente vamos a trabajar en coordinación. Agradecerles que hayan participado y que estén participando, y las puertas de la Secretaría están abiertas para que sigamos haciendo trabajo. Un tanito. Gracias.